La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Beatriz Millán Pérez, declaró que conforme a lo establecido por la ley, esperarán que los funcionarios comparezcan para el desglose del informe. Principalmente el secretario de Finanzas, el secretario de Salud, el secretario de Educación, Transporte, Seguridad Pública, y bueno, evidentemente Semarnap, Contraloría, Desarrollo Económico, sí será una jornada muy interesante de los titulares explicándonos la glosa del gobernador. Aunque decidimos extender el periodo, vamos a cumplir con todo conforme a lo establecido, con fecha 15 de diciembre, entonces sí será un fin de año con mucho trabajo, con muchas responsabilidades, y bueno, no tenemos la fecha todavía tentativa de cuándo vendrán a comparecer, ni hemos definido el formato el cual pues se dará, próximamente pues será un tema de la Junta de Coordinación Política. Precisó que en breve se definirán las fechas de las comparecencias. Con información de César Ábalos, Noticias TVT.